Hola Gullabers, yo soy Mars. Y yo soy Mon. La tercera temporada del concurso de baile ha llegado y el día de hoy les traemos la convocatoria. Para la primera ronda tienen que mandarnos un video de ustedes bailando cualquier canción de K-Pop con duración de 1 minuto y una foto de ustedes cruzando los brazos o con las manos en la cintura. Ese video y la foto la deben de mandar a nuestro correo k.latinlife.gmail.com y si tienen Instagram mándenos su usuario para que los podamos etiquetar en nuestras historias. Tienen del 28 de enero al 4 de febrero para mandarnos su video y en la semana del 8 al 14 de febrero haremos un live en Instagram para seleccionar los equipos. Como saben el concurso se divide en equipo Mon y equipo Mars. Estén pendientes de nuestro Instagram para saber la hora y fecha de nuestro live. El concurso dará inicio el 18 de febrero. Recuerden que este concurso es internacional así que no importa en qué parte del mundo te encuentres. Esperamos estén tan emocionados como nosotras y se decidan a participar. Cualquier duda escríbanlo en los comentarios. Como en cada concurso que nosotros tenemos aquí en el canal vamos a tener muchas sorpresas así que espérenlas. Si te gustó este video dale like y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook y suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente video.